No, ella tiene 10 años, conoció a un chavo por redes sociales y compartió fotos y más con él. Yo por lo mismo te dije, ¿me traes el dinero o yo publico todo? Yo no tengo nada que ver. Ok, ¿y qué vas a hacer cuando publiques esas fotos? ¿De qué te sirve? Mira, aquí están las fotos que me mostró ella. No, yo las quiero ver. O sea, yo... Ahí tengo, si te diste cuenta, tengo... No, y veo que tienes fotos de otras muchachas, o sea, no manches, qué amo. Debería darte vergüenza aprovecharte así de las niñas indefensas. Y sobre todo, o sea, en algún momento la policía va a saber quién eres y te van a descubrir. Estamos en México. ¿Tú crees que la policía va a dar conmigo? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No? Exactamente. Así se llama la ley que protege las fotos y compartimos con él. ¿Qué onda, chamacos y chamacas? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy tenemos ya instaladas nuestras cámaras en diferentes posiciones y estamos esperando que llegue Kevin. Aparentemente se dedica a extorsionar gente. Laura nos contó su historia, nos mandó mensaje por redes sociales también a nosotros y nos platicó lo que le pasó, ¿no? Ella tiene 6 años, conoció a un chavo por redes sociales y compartió fotos con él. Entonces ella en confianza nos pide que la acompañemos a la cita. Obviamente es algo riesgoso, el chavo la está extorsionando y está esperando que ella llegue aquí a este lugar para pedirle el dinero. Vamos a esperar a que llegue esta persona, la vamos a confrontar y vamos a ver hasta dónde llega esto. Hola, ¿tú eres Kevin? Sí, ¿qué pasa? Tú no me conoces, yo soy Amy. Y mira, te va a sonar de que es súper raro, pero creo que tienes una cita. Me voy a sentar, porque tú no me has dicho que me siente, pero bueno. Es que estoy esperando a alguien, de hecho. Sí, no, a eso voy. La persona que citaste no va a llegar, yo vengo en el lugar de ella. A ver, yo le dejé en claro que viniera ella. La verdad es como, o sea, no vengo contigo a pelear ni nada, simplemente vengo a decirte que la dejes en paz, que la dejes de molestar, que lo que estás haciendo es un delito. A ver, yo no estoy haciendo nada malo. Yo a ella le dije que viniera ella. Pero es una menor de edad y la estás queriendo chantajear. Yo lo quise hacer lo más discreto posible, por eso le dije que viniera ella, que no lo comentara y estás tú aquí, no entiendo por qué. Pues sí, pero ¿estás de acuerdo que estás lidiando con una chamaquita? No, una chamaquita. Es una chamaquita, se ve más grande, las fotos que te haya mandado se pueden ver más grandes. Yo qué sé, ella cometió un error y tú te estás queriendo aprovechar de él. Yo a ella le hablé lindo un poquito y con eso ya se dio para mandarme fotos que heces. Hechos que heces, de todo. Eso ya es problema de ella. Pues sí, pero te lo está mandando con confianza, como para que tú te tomes la libertad de quererlo difundir en redes sociales. Si ella se siente muy libre, yo igual me siento muy libre de hacer lo que yo quiera. Lo que tú haces es un delito. Yo le dije a ella para dejarlo muy en claro, que viniera ella y estás tú aquí por lo mismo. Mira, escúchame, de verdad, lo que estás haciendo es que te estás aprovechando emocionalmente de una menor. La estás extorsionando con fotos mínimas, eso es un delito. Y lo único que yo te estoy pidiendo es que la dejes en paz, que la dejes extorsionar, porque si tú llegas a publicar esas fotos... Tanto ella como las demás mujeres se lo buscan. Tanto ella como las demás mujeres se lo buscan, se sienten libres de hacer todo eso y pues... Mira, si una se siente en confianza de querer compartir fotos de su cuerpo con la persona que le gusta, yo no veo cuál es el error en esa parte. Una confía en ese caso su pareja, lo que tú quieras. Y pues yo no estoy para juzgar, ni tú tampoco, y menos si eres sombra. O sea, si tú también le mandaste fotos, que ella no las puede difundir y qué, o sea, ¿cuál va a ser? ¿Tú qué pierdes? Nada. Mira, yo se lo dejé muy en claro a ella. Pero tú le estás diciendo, yo ya sé dónde vive, yo ya sé quién es tu familia, yo voy a postear esas fotos. Tú la estás sentajeando, o sea, lo que estás haciendo es un delito. Yo lo dejé muy en claro con ella. Si ella te comentó, yo le dije que me diera 10 mil pesos y yo la dejo en paz. Mira, yo como te digo, esto lo estoy diciendo de manera discreta. Mira, ¿tú crees que yo le voy a dar mi nombre a una chamaquita? Yo tengo un nombre distinto, mira, no es el nombre que publiqué. Aquí está, vine. Yo no le voy a estar dando mis identidades a cualquier niña. No, pues yo me imagino que todo es falso, que todo, obviamente. Pero va a haber alguna manera de que la policía te encuentre, o sea, eso se dedica. Mira, cambié mis números, mis redes, ya te diste cuenta. Yo por lo mismo te dije, me traes el dinero o yo publico todo. Yo no tengo nada que dar. Ok, te vas a decir cuando publicas esas fotos. ¿De qué te sirve? Mira, aquí están las fotos que me mostró ella. No, yo no las quiero ver, o sea, yo... Ahí tengo, si te diste cuenta, tengo... No, y veo que tienes fotos de otras muchachas, o sea, no manches, qué asco. Debería darte vergüenza, aprovecharte así de las niñas indefensas. Y sobre todo, o sea, en algún momento la policía va a saber quién eres y te van a descubrir. Estamos en México. ¿Tú crees que la policía va a dar conmigo? La policía no hace nada, son unos huevones aquí. Tarde que temprano, tarde que temprano personas como tú van a caer, porque no es justo lo que le haces. Y yo te estoy diciendo de una vez, de verdad, olvídate de ella, deja de chantajearla, no estás sola y no vas a conseguir ni un peso de ella. Si le quieres decir a su familia que te vendió fotos, ni modo, lo van a superar y va a pasar y yo estoy segura que ella va a aprender su lección. Pero deja de aprovecharte de chambaquitas inocentes, no es justo lo que estás haciendo. Yo no me estoy aprovechando de nadie. Yo como le dije, yo ya conozco donde vive y a sus papás. ¿No te da vergüenza? O sea, imagínate que un día a tu hija le pase lo mismo, a tu mamá, a tu hermana, o sea... Si le pasa es porque ella se lo buscó. No puedo creerlo de verdad, o sea, te iba al igurro. Tarde que temprano vas a caer, así que olvídate del dinero, ella no va a venir y lo que quieras hacer, adelante. Aquí miedo no tenemos. No, pues yo menos, yo las voy a publicar. Haz lo que quieras. Yo ya llevo. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Y no ha pasado nada. Ah, pues qué bueno, así de confianzudo te sientes, está bien. Aparte un poquito. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué asparas? Exactamente. Así se llama la ley que protege las fotos. Además que compartimos con nuestras parejas, todo lo que digas va a ser su contra, nada más vas a ir a presentar una declaración. Esto queda como evidencia, ese es su teléfono, ahí tiene todas las fotos. No, no tengo, no tengo. Sí tiene porque sí me la enseñó. Entonces mira, pon la señora en la mesa. Aquí les voy a tomar foto. Ahí está, eso ya te lo puedes llevar. No le puedes tomar foto, esto es ilegal. Ilegal es lo que tú haces, ilegal es lo que tú haces y debe darte vergüenza. ¿Qué se siente? Que le tomen fotos a algo tuyo y que lo compartan. Ya llévatelo de aquí. Qué vergüenza. Bueno chicos, así de fácil es alzar la voz. La verdad es que a este tipo de personas no hay que tenerles miedo, ellos tienen muchísimo más que perder que nosotros. Hay que hacernos cargo de las decisiones que tomamos, de las situaciones en las que nosotros mismos nos ponemos. Hay que tener también la inteligencia para poder manejarnos en redes sociales. El hecho de que puedas hacerlo no quiere decir que lo tengas que hacer. Entonces también hay que ser muy cuidadosas con el contenido que compartimos con la gente que lo compartimos. Espero que esta sea una lección que aprendamos todas y todos porque nos puede pasar a cualquiera. Y en caso de que te haya pasado no te quedes callado, no tengas miedo, no estás solo y siempre se puede salir del problema. Te invitamos a que nos contactes en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Amidiaz Oficial. Y en la parte de abajo te dejé un link en la descripción donde puedes ver fotitos especiales para ti. Te quiero mucho, te mando un beso, comparte este video, etiqueta, comenta. Un besote. Adiós. Adiós.